Luqueño gana por Zorro y avanza en la Copa el goleador Freddy Vareiro en disputa por el balón con el golero de Recoleta Juanito Alfonso, foto. El Deportivo Luqueño logró su clasificación a la siguiente fase, tras golear 4-0 al Deportivo Recoleta. Freddy, el Zorro, Vareiro con doblete, Joel Benítez y Osmar Leguizamón, marcaron la enorme diferencia para el Luqueño. El equipo auriazul demostró amplia superioridad sobre el rival que luchó bastante, pero la jerarquía de los jugadores de la categoría profesional fue muy demostrativo durante el desarrollo del compromiso. Tras algunas insinuaciones, Freddy Vareiro pudo sacar provecho de un buen centro y de cabeza logra el primer tanto para el auriazul. Otra buena acción entre Wilson Pitoni, Osmar Leguizamón y Freddy Vareiro, que aprovecha el buen pase para marcar de zurda su segundo tanto. Mucha diferencia en el juego desplegado por los auriazules, ante un equipo que no representa peligro. Una jugada de pelota parada y centro de Wilson Pitoni, le permite a Joel Benítez, llegar al tercer tanto con golpe de cabeza. Jugada de contragolpe y Osmar Leguizamón aprovecha el pase de Pitoni para marcar el cuarto para el auriazul. Goleada extremadamente fácil de Luqueño ante un equipo que no puso resistencia en el primer tiempo. El complemento fue de trámite para el auriazul, que buscó controlar el juego y no exigirse mucho ante un rival ya sin fuerzas para buscar cambiar el rumbo del partido. La ficha, estadio. Luis Alfonso Yañi árbitro, Héctor Bernal asistentes, José Mercado y Jorge Espinoza cuarto árbitro, Gede Díaz Zacarías equipos, deportivo Recoleta cero. Juanito Alfonso, Diego Marín, Juan Duarte, Mario Fernández, Wilson Salinas 69, Humberto Fleitas, Mauricio Castorino, Brian Rodríguez, Víctor Velazco, Mauricio Costa, Ángel Riquelme, Nelson Rodríguez 46, Federico Jiménez. D.T. Jorge Luis Campos. Esportivo Luqueño 4, Ever Caballero, Gustavo Jiménez, Joel Benítez, Juan Ojeda, Marcos Miers, Jonathan Santana, Wilson Pitoni, Hugo Aguilera 46, Wolleis de Souza, Osmar Leguizamón 60, Alexis Rojas, Luis Ibarra, Freddy Barreiro. D.T. Gustavo Florentin, Goles, 15, Freddy Barreiro, SL, 18, Freddy Barreiro, SL, 29, Joel Benítez, SL, 35, Osmar Leguizamón, SL, Amonestados, J. Duarte, Dr. G. Jiménez, SL, Expulsados, 67, Wolleis de Souza, SL, 71, Federico Jiménez. Doctor, resultados, martes, cerro porteño Cristóbal Colón, 3 a 1, miércoles, Athletic Club, en R y 3 Corrales, CD, 1, 2, 2, 4 de septiembre, a Olimpia, 0 a 2, jueves, Fernando de la Mora, esportivo y teño. 2 a 0, Deportivo Recoleta, Esportivo Luqueño, 0 a 4, Luqueño, gana por Zorro, y avanza en la Copa Velatorio de Don Luis Ney Tinsera. A partir de esta noche, en el Salón Memorial Mec, entregará 4.335 netbooks a chicos de la Escolar Básica de Caacupé. Levantan Toma de Colegio Nacional en San Pedro. Entregarán esta noche los cuerpos de víctimas de accidente aéreo. Contenido externo patrocinado.